74 casos nuevos de COVID-19 se reportaron este viernes por parte del Ministerio de Salud en Costa Rica. La cifra ya llegó a 1,612 casos confirmados en poco más de tres meses de pandemia en nuestro país. El rango de edad va desde los cero hasta los 92 años. Tenemos 744 mujeres y 868 hombres, entre los que tenemos también la suma es de 1,202 costarricenses y 410 extranjeros. Tenemos casos contabilizados positivos en 74 cantones. Por edad son 1,340 adultos, 89 personas mayores y 183 menores de edad. En la región Brunca, la cifra de casos activos cerró este viernes en 5, 1 en Osa, los 3 en Pérez Celedón y el único que hasta el momento se presenta en Corredores. Dos cantones tienen el 100% de casos recuperados en nuestra zona. Son Cotobrus y Golfito. Y sobresale Buenos Aires, dentro de la lista de cantones a nivel nacional que hasta el momento tienen la cuenta en blanco de COVID-19. El primer caso positivo en la región Brunca se reportó el 15 de marzo aquí en el Valle del General, lo que significa que el próximo lunes se cumplirán tres meses. Esta región sigue siendo la de menos afectación a nivel nacional.